Es como una reunión. Para aportar nuestras ideas y también para reivindicar nuestras necesidades. Es una forma de acercar la institución al ciudadano. Mil personas mejor pensando que una alcaldesa. Pues aquí estamos escribiendo nuestras propuestas, nuestros problemas en la ciudad y estamos escribiendo soluciones y compartiéndolas con los demás. Ayuda a reflexionar, ayuda a responsabilizarnos de los problemas colectivos y desde luego ayuda a encontrarnos y a confluir unos con otros y escucharnos y buscar las soluciones más correctas. Cuando muchas personas piensan y se ponen en común, la propuesta siempre será mejor que si se le ha ocurrido a una sola persona o a un grupo pequeño de personas. Lo que nosotros decidamos afecta en general a nuestra ciudad y a nuestro entorno. Siempre había debatido con gente sobre estas cosas. Yo creo que está muy bien. No solo mil, que seamos un millón o más. No solo mil. Sí. Gracias por ver el video.